Está dando mucho de que hablar la visita de Julio Iglesias a Santa Cruz. Muchas de las fans normalmente intentan robarle un beso a su artista, pero con Julio todo es diferente. Es él quien roba los besos. Veamos lo que le pasó a Brigitte Martínez, reportera de la Red P.A.T. Me encanta Santa Cruz. Me encanta. Mira, ven aquí. No. Dale. Solo el mío. Yo le empecé a preguntar qué tal te parece el clima y qué tal te parecen las mujeres. Entonces él agarró, me miró. Yo pensé que iba a ser un beso y una mejilla. La verdad es que me sorprendió y son cosas que pasan. Nos amamos, nos queremos sin medida. En sus brazos cuantos sueños realizamos. ¡Uff!